Estimados Estimados participantes recibo un cordial saludo a nombre de la Dirección General de Artesanía de NICETUR, le damos la bienvenida a una nueva sesión de nuestro programa de especialización en marketing digital como tienen conocimiento el enlace de esta sesión se ha compartido por nuestro grupo de WhatsApp así mismo indicar que los comentarios de este grupo se están habilitando, finalizando la sesión por Zoom durante esta sesión se estará compartiendo la lista de asistencia, recuerden por favor que es importante que puedan registrar su participación en cada una de las sesiones para poder acceder a una constancia de, en este caso, participación minutos antes de finalizarse también se estará compartiendo una encuesta de satisfacción, es importante que todos puedan responder esta encuesta porque de esta manera nos permite dar una mejora continua en las actividades que realizamos a favor de ustedes teniendo en cuenta las indicaciones hoy 21 de junio iniciamos nuestro tercer módulo con el tema herramientas digitales para emprendedores a cargo de nuestro capacitador Hugo López Guamán quien es especialista de nuevos modelos digitales de la financiera MiBanco Hugo, bienvenido Listo Listo Carlos Muchísimas gracias por el paso Ahora vamos a compartir un momento chicos e iniciamos en breve Ya está Listo Bueno chicos ahí muchísimas gracias para todas las personas que se van a ir conectando y a las personas que van a ver esta sesión porque igual la sesión no es totalmente grabada para todos ustedes Ahí chicos lo único que pedirles es traten de cuando lleguen por ejemplo bueno traten de manejar bien el micrófono porque a veces se puede filtrar y eso puede complicar un poco la parte de la grabación más que todo porque se filtra ruidos etcétera y no va a ser tan fácil de poder escuchar con ustedes cualquier que no tengan el video completo y el video grabado así que igual si quieren participar ahí sí activen su micrófono pero si es que no chicos ahí traten de mantenerlo silenciado para que no se acople y todo el audio como tal del video de la sesión del día de hoy sea escuchado de manera normal igual Carlos ahí tu apoyo si detectas por ejemplo que un micro se ha activado ahí tu apoyo para que lo puedas silenciar en el momento y con eso ya podamos seguir trabajando con normalidad eso chicos por un lado y por el otro el día de hoy chicos ya estamos en el módulo 3 o sea entramos ya en el módulo final del programa de especialización digital nos quedan solamente tres sesiones y el día de hoy vamos a ver el tema de Whatsapp Business y Google My Business para emprendedores que es justamente la temática del día de hoy no hay herramientas digitales que tu emprendimiento necesita hemos visto en los módulos anteriores infinidad de herramientas más enfocadas a redes sociales más enfocadas a publicidad digital en la generación de contenido etcétera pero nos faltan dos herramientas más enfocadas una en la captación de clientes y no van a depender netamente de las redes sociales para poder captar nuevos clientes y la otra más enfocada en la gestión y atención de esos clientes para que lo puedas convertir en una venta tangible para tu negocio que justamente las dos herramientas que vamos a ver de manera práctica en la sesión en la sesión del día de hoy así que chicos bueno me presento de manera rápida porque ya creo que todos me conocen quien les habla es Hugo López yo actualmente soy especialista de nuevos módulos digitales en la parte de mi banco y soy licenciado de administración de empresas dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pero al mismo tiempo soy consultor de digitalización tanto en la Municipalidad de Lima como también este capacitor aliado dentro del Ministerio de la Producción así que chicos cualquier duda o consulta que tengan traten siempre de dejarlo por el chat que es básicamente el principal medio de comunicación que tenemos para poder interactuar y aprender de manera conjunta a lo largo de la sesión de la sesión del día de hoy perfecto ahora sí chicos hagamos un repaso nada más de la parte del contenido porque básicamente ustedes ya lo conocen pero el contenido que hemos ido viendo a lo largo del programa es el siguiente en el módulo 1 hemos visto tres temáticas importantes que básicamente todas ellas responden a una estrategia de marketing digital que es un pilar para que ustedes por ejemplo lo puedan aplicar directamente a su negocio de artesanías entonces ahí aprendimos a cómo recolectar información de mi cliente aprendimos a cómo crear una estrategia de marketing digital el paso a paso que yo les mostré en esa sesión y en la última clase de este módulo aprendimos a revisar datos métricas que las propias herramientas nos ofrecen para poder optimizar nuestros resultados a nivel de negocio eso fue el módulo el módulo 1 la semana anterior ya terminamos el módulo 2 en la cual nos centramos netamente en el mundo de las redes sociales aprendimos todo sobre facebook instagram y tiktok para empresas vimos algunas herramientas que complementan el uso de tus redes sociales y la semana anterior hemos visto publicidad digital como hacer campañas pagadas dentro de facebook y tiktok así que chicos eso fue el cierre del módulo 2 sin embargo tal como yo les prometí la sesión anterior el día de hoy vamos a ver y les he traído un documento que es una campaña modelo para negocios de artesanías así que chicos vamos a ver eso en la primera parte y luego conectamos directamente con la sesión del día de hoy que es whatsapp business y google my business porque era algo que les prometí la sesión anterior y el día de hoy lo vamos a estar ejemplificando para que ustedes lo puedan tomar como referencia y lo puedan utilizar dentro de sus campañas digitales en cada uno de sus negocios y en la parte del módulo 3 chicos ahí sí lo que vimos es o lo que vamos a ver es primero las herramientas que necesito en mi emprendimiento que acá estamos hablando específicamente de whatsapp business y google my business eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy en la sesión de este viernes 21 de junio y en las próximas dos semanas chicos vamos a ver herramientas de inteligencia artificial para emprendedores no sé si han escuchado por ejemplo chat gpt han escuchado gemini son herramientas que potencian la productividad de una persona y obviamente lo podemos utilizar para distintos ámbitos a nivel de negocio eso lo vamos a ver en la sesión 2 y en la última clase chicos del programa de especialización en marketing digital vamos a ver tendencias digitales para este año 2024 y también a miras del 2025 eso vamos a ver en la última clase chicos y con eso vamos a cerrar este programa de especialización en marketing digital que hemos venido trabajando de la mano con el minsetour con la comunidad artesanos y también de la mano y apoyo gracias a mi banco así que chicos es el contenido y ahora sí vamos a ir de lleno primero a lo que les prometí la semana anterior que básicamente es una estructura de una campaña de publicidad para el rubro de artesanías así que eso va a ser lo primero pero antes les voy a compartir el enlace directo para que todos ustedes tengan esta plantilla un momento compartir restringido cualquier persona que tenga el vínculo lector perfecto ahí se los voy a dejar por el chat chicos a ver enlace a plantilla de estructura de una campaña publicitaria para rubro de artesanías ahí está chicos ahí está ahí les he dejado chicos para que ustedes ahí lo puedan tener básicamente no van a poder editar lo que si quieren chicos editarlo ustedes ahí solamente tienen que darle clic en archivo y lo descargan pero lo he colocado como lectura para que no se altere lo que he colocado a nivel de contenido y ya si ustedes quieren editarlo chicos para sus campañas solamente traten de descargarlo sin ningún tipo de problema pero vamos a revisar esta estructura de campaña que he creado para ustedes obviamente es un modelo chicos o sea he tratado de acercarme a una realidad pero acaba de depender mucho el tipo de público que ustedes tienen para cada uno de sus negocios de artesanías entonces va a servir como referencia pero ustedes lo van a terminar aterrizando mucho más según la audiencia en la cual están apuntando con su producto o servicio perfecto entonces ¿cómo sería una estructura de una campaña voy a colocar la publicitaria para el rubro de artesanías? primero que el objetivo de campaña chicos y esto ya teniendo en cuenta que ya hemos visto en la sesión anterior la clase de publicidad digital entonces no sé si alguien de los que están acá desconoce el tema de Facebook Ads y de TikTok Ads o sea de publicidad digital de las herramientas que se utiliza para hacer pauta digital pagarle a la plataforma de Facebook por mostrar un contenido a una audiencia en concreto si lo desconocen chicos ahí traten de dejarlo por el chat no podría hacer una recapitulación porque es una clase completa pero por lo menos puedo mencionarlo para que lo tengan ahí de referencia pero entiendo que la mayoría ya estuvo en la sesión anterior así que por ese lado vamos a estar totalmente totalmente alineados ¿no? desconozco dice Soledad no sé perfecto sí entonces hay varios nuevos chicos hay varios nuevos perfecto ahí lo que yo podría hacer es más que todo un resumen básicamente rápido entiendo que la mayoría aún tengo problemas para publicar en TikTok ahora me piden inversión no 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 la inversión en TikTok es de 20 soles perdón sí es de 20 soles como mínimo es de 20 soles como mínimo no es de 200 soles y de Facebook es de un dólar por día como mínimo eso lo vimos chicos la semana pasada y siempre traten de colocarlo desde el conjunto o grupo de anuncios no lo coloquen a nivel de campaña perfecto no sé no sé perfecto hay varios hay varios que no saben chicos entonces nada ahí lo que yo puedo hacer es primero que yo sé que ustedes tienen un grupo por ejemplo del programa directamente con Minsetour así que ahí traten de revisar nuevamente chicos el material de la sesión pasada de la sesión pasada en la cual vimos Facebook Ads y TikTok Ads vimos el paso a paso para crear una campaña y dentro de esa sesión ustedes van a conocer cuál es la plataforma que en este caso de Facebook es esta que van a ver a continuación esta es la plataforma publicitaria de Facebook ahí está desde aquí se hace pauta digital desde acá y la plataforma de TikTok es muy similar es muy similar a la de Facebook básicamente si ustedes dominan una van a dominar automáticamente la otra que es esto acá TikTok Ads Manager desde estas dos plataformas se hace la publicidad digital tanto para tu página de Facebook para tu página de Instagram y en este caso especial para tu cuenta de TikTok ahí para que lo tengan bien mapeado y a nivel de estructura a manera de resumen ustedes lo único que deberían tener bien seteado es los tres tipos de niveles que hay dentro de una campaña digital el nivel más alto de una campaña digital es la parte de esto acá campaña en la cual tú vas a colocar el objetivo es decir lo que tú quieres lograr con ese anuncio ¿qué quieres lograr? que te escriban hacia tu WhatsApp que interactúen con tu publicación que reproduzcan tu video que te dejen cierta información que compartan tu contenido etcétera cualquier cosa que tú quieras lograr lo vas a colocar ahí dentro de la parte de campaña una vez que tú terminas eso te vas al grupo de anuncio o al conjunto de anuncio y acá recién vas a colocar el presupuesto y acá recién vas a definir el tipo de audiencia a la cual tú vas a impactar con tu publicidad digital eso es el grupo de anuncio en el caso de Facebook se llama conjunto de anuncio y una vez que tú termines campaña grupo de anuncio o conjunto de anuncio vas al último nivel que es el anuncio acá está en TikTok Ads Manager se llama anuncio y en Facebook también se llama anuncio en esta última etapa lo único que tú vas a hacer es configurar el contenido visible que va a ver el usuario dentro de las redes sociales ¿qué es lo que tú quieres promocionar? un video una imagen un carrusel etcétera es el contenido que nosotros vemos cuando estamos interactuando con la red social y nos aparece una publicidad ya eso es lo que se configura dentro del último nivel de la estructura de una campaña digital eso a manera chicos de resumen no puedo amplificar mucho más porque sería tomarme todo el tiempo de la sesión del día de hoy pero lo que sí puedo hacer es invitarles a que revisen el material de la sesión pasada y al final también yo chicos lo que les voy a dejar es esto que básicamente yo de manera personal también tengo ese tipo de sesiones dentro de un canal de YouTube que acá está por ejemplo en la parte de TikTok y está por ejemplo en la parte de Facebook así que al final si gustan también ahí les voy a compartir pero ahora sí chicos repasemos lo pendiente de la semana pasada ¿cómo estructurar una campaña publicitaria para el rubro de artesanía? me quedó claro un poco la estructura pero quiero aprender a aterrizarlo para mi rubro a nivel de negocio entonces chicos acá lo primero es un objetivo potencial para ustedes que están en el rubro de artesanías es generar interacciones y ventas a través de WhatsApp es decir que tú muestras la artesanía muestras un poco el detrás el proceso de creación de una artesanía para poder llamar la atención de su usuario y lo que estás buscando es captar la atención pero que se materialice a través de un clic en un botón que tú vas a colocar en ese anuncio para que vaya directo a tu plataforma de WhatsApp Business y por ese medio tú lo termines de convertir entonces ese objetivo podría ser muy importante para que tú lo puedas utilizar dentro de una campaña digital generar interacciones a través de tu canal de WhatsApp luego selecciona el objetivo perfecto que es el objetivo de campaña lo que les dije ¿no? ¿qué tipo de segmentación yo debería utilizar? a ver lo que yo estoy colocando acá es de referencia ojo chicos ¿por qué? porque la edad género ubicación geográfica intereses comportamiento de dónde sale sale chicos de su vaya persona y eso ¿dónde lo hemos visto? lo hemos visto en la primera sesión del programa de especialización en marketing digital o sea ustedes acá no pueden inventar lo que no puede pasar es que ustedes digan Hugo yo creo que mi público está entre 20 a 30 años yo creo que mi público vive en Lima yo creo que mi público es mayoritariamente femenino o mujeres yo creo que mi público tiene cierto tipo de intereses eso no debería pasar lo que ustedes deberían hacer es trasladar el perfil de cliente que ya tienen y han conseguido gracias a su investigación de mercado que hicieron con la primera clase del buyer persona y ya con ese perfil ustedes van a decir mi público está entre 20 a 30 años mi público es ambos sexos porque ambos tienen una preponderancia en las ventas relacionadas a mi negocio mi público el que más me compra se encuentra en Lima por ende la ubicación va a ser Lima entonces todo lo que van a colocar acá es porque ustedes realmente tienen información de su cliente chicos o sea acá no deberíamos inventar lo que pasa cuando inventamos es que básicamente estamos apuntando a un terreno desconocido y puede que funcione como puede que no entonces mientras más información real tengamos de nuestros clientes la segmentación que coloquemos en la plataforma va a ser mucho más aterrizada y por ende va a estar mucho más cercana a conseguir resultados a nivel de negocio entonces yo estoy colocando acá datos de referencia ustedes lo deben reemplazar con los datos reales de su público objetivo que ustedes han detectado en la investigación de mercado ya sea a través de encuestas a través de revisar estadísticas de sus páginas de Facebook etcétera pero tienen que tener la información de la edad por ejemplo cuál es la edad de tu público de tus clientes que más te compra esto lo vas a colocar acá el género qué tipo de género te compra más los hombres o las mujeres es realmente la diferencia notoria porque claro si encontramos por ejemplo 55% hombres y 45% mujeres no hay tanta diferencia pero si encontramos por ejemplo un 80% mujeres que te compran las partes de artesanías y un 20% hombres entonces mi campaña debería enfocarse netamente al público femenino no tiene tanta relevancia enfocarse en hombres porque el ticket de mercado que me genera es muy pequeño entonces ahí para que lo tenga mapeado lo mismo con la ubicación Hugo yo quiero colocar todo el Perú hay que segmentarlo mucho más o sea de todas las provincias que tú puedes llegar o incluso Lima yo quiero apuntar a todo Lima perfecto pero evalúa un poquito más de Lima cuál distrito es el más potente para conseguir resultados a nivel de negocio o sea de qué distrito te compras más solicitan más tu producto de artesanías de dónde y eso lo puedes colocar por ejemplo dentro de tu publicidad digital entonces por eso que acá yo te coloco depende de tu buyer persona depende de tu buyer persona depende de tu perfil de cliente que tienes dentro de tu negocio ¿no? luego la sección de intereses acá pueden jugar con estos intereses o sea pueden colocarle por ejemplo que el usuario tenga intereses en artesanías obviamente que tenga intereses por ejemplo productos hechos a mano es decir manualidades decoración del hogar diseño de interiores regalos personalizados que tenga intereses por la cultura local muy importante porque una artesanía está muy ligada a la parte cultural que tenga intereses por la sostenibilidad por regalos sostenibles por regalos ecológicos y que obviamente le interese hacer regalos personalizados porque eso también hacemos a través de una artesanía todo lo que les estoy hablando acá esto de acá chicos ustedes lo van a poder colocar acá miren en la plataforma ustedes pueden seleccionar eso si acá pueden seleccionar por ejemplo voy a borrar todo esto regalos personalizados acá le coloco regalos verso y ahí está chicos miren regalos acá hay infinidad de cosas acá está por ejemplo la parte de regalos personalizados personas que mostraron interés por páginas relacionadas con regalos personalizados o que les gustaron entonces acá tienen que colocar esos intereses manualidades lo mismo manualidades y también van a encontrar acá manualidades acá está entonces chicos ahí traten de solamente trasladar los intereses que yo he colocado como referencia para que ustedes ahí lo puedan plasmar dentro de su plataforma publicitaria y también una recomendación muy importante es que ustedes por ejemplo acá pueden colocar por ejemplo compradores acá está y miren lo que les sale voy a agrandarlo ahí está miren lo que te sale compradores que interactuaron ¿qué es esto Hugo? personas que hicieron clic en el botón de llamada a la acción comprar durante la semana pasada ¿por qué les digo que coloquen este tipo de segmentación este tipo de comportamiento? porque si una persona que tú vas a impactar ya ha hecho o ha interactuado con un anuncio de compra es mucho más propenso a que pueda también tener la misma intención con el producto de artesanía que tú le vas a mostrar en ese momento determinado entonces también podríamos atacar por ese lado más que todo ahondando en el comportamiento del cliente ¿no? entonces acá les he colocado chicos una lista ¿esto de qué depende Hugo? obviamente depende también de encontrar más intereses que tu propio público objetivo te ha dicho en el perfil de cliente ideal ¿no? en la recolección en las entrevistas eso lo vas a plasmar acá o sea si tú tienes por ejemplo más contexto Hugo a mí me compran siempre regalos de cumpleaños siempre las artesanías que me compran es para que le regalen este un obsequio a una persona en su cumpleaños entonces si tú tienes ya ese contexto que siempre es para cumpleaños eso lo puedes trasladar también en la plataforma o sea acá tú puedes colocar por ejemplo cumpleaños acá está y mira puedes llegar a personas que mostraron interés por cumpleaños o que les gustaron acá mes de cumpleaños personas que cumplen en el mes de enero cumpleaños en el mes de diciembre en el mes de mayo ahorita sería por ejemplo llegar a personas que cumplen en el mes de junio entonces hay infinidad de cosas chicos que nosotros podemos colocar pero lo más importante es que ustedes tengan la información real de su cliente en la medida que tenga esa información con la primera clase que es donde yo les mostré el paso a paso para recolectar información básicamente es trasladar esa información y colocarlo dentro de la plataforma para evaluar obviamente su rendimiento ahí para que lo tengan bien mapeado luego a nivel de presupuesto y programación para esta campaña de artesanías yo les aconsejo que coloquen entre 8 a 10 soles diario podrían empezar por 8 soles diario ahí dentro de la plataforma y tengan en cuenta que el periodo de aprendizaje de una plataforma de publicidad digital es de 5 días como mínimo ¿qué significa esto Hugo? que si tú por ejemplo haces una campaña y no obtienes resultados en los primeros días en el primer día segundo día no te frustres ¿por qué? porque puede que no obtengas resultados en los 3 primeros días pero a partir del cuarto y quinto día empieza a generar buenos resultados tu campaña un gran error del emprendedor es desesperarse nosotros pensamos que lanzando la campaña ahora a las 4 y 32 de la tarde ya a las 4 y 33 voy a empezar a recibir resultados en mi WhatsApp gravísimo error porque así como ustedes chicos necesitan tiempo para poder aprender estas nuevas cosas a nivel digital la plataforma necesita tiempo para poder entender a tu audiencia y poder mejorar los resultados que tú quieres alcanzar a nivel de tu campaña entonces hay un periodo de aprendizaje y eso es 5 días como mínimo para que lo puedan tener ahí bien segmentado ¿no? y la duración que yo les aconsejaría para esta campaña es de 15 días de 15 días para que lo puedan dejar corriendo y en esta guía chicos les he colocado ejemplos de contenidos es decir por ejemplo ustedes pueden promocionar un contenido enfocado en la exclusividad y calidad de esa artesanía puede ser una imagen de alta calidad de una artesanía única un jarrón pintado a mano por ejemplo ¿cuál sería la estructura del texto del anuncio? título artesanías únicas para tu hogar descripción cada pieza es una obra de arte descubre nuestras exclusivas artesanías hechas a mano con amor y dedicación envíanos un mensaje en whatsapp para conocer más el botón sería enviar mensaje ejemplo 2 promoción especial un video mostrando varios productos artesanales en uso por ejemplo decoraciones en una casa el título sería oferta especial en artesanías y la descripción aprovecha nuestras ofertas exclusivas en productos artesanales solo por tiempo limitado contáctanos en whatsapp para obtener tu descuento especial otro puede ser que ustedes coloquen artesanías personalizadas tasas con nombres o fechas especiales que también estoy seguro que sus clientes le han solicitado acá está la descripción para que ustedes lo puedan tener como referencia pueden colocar también la historia de un artesano como contenido publicitario sea un video corto una persona trabajando en su taller también conecta de manera emocional uso y decoración testimonios de clientes también pueden promocionar fotos de clientes cuando están recibiendo ese producto artesanía también les puede ser de mucha utilidad de su campaña pero acá chicos les he colocado el proceso de creación también o sea le he colocado infinidad de ejemplos de contenido para que ustedes tengan todo lo necesario para que puedan explotar su campaña de publicidad digital así que chicos con eso ya cerraríamos directamente la sesión anterior era lo que les debía la estructura de una campaña lo quería solamente mostrar en la plataforma es decir acá pero mejor dije lo voy a documentar para que ustedes se puedan llevar ese word y básicamente todos los que están en la sesión del día de hoy lo puedan tener ahí como referencia y lo puedan terminar implementando dentro de su publicidad digital así que chicos con eso cerramos vamos a ver un poco las preguntas finales y ahora sí pasamos de lleno a la parte de WhatsApp y Google My Business para emprendedores vamos a ver el chat nos podrías enviar ese archivo yo le envié yo le envié Jessica un momento un momento acá está acá está voy voy ahí está listo chicos muy útil esto no te preocupes Rocío o sea era lo que les debía ¿por qué chicos? porque claro la semana pasada vimos un poco la plataforma o sea lo que más me interesaba la semana pasada es que ustedes entiendan la plataforma pero ahora ya recién como hemos visto la plataforma ya podemos entrar un poco más en terreno estratégico de una publicidad digital y justamente así es más o menos como se estructura una campaña o sea una campaña no es que por ejemplo chicos nos levantemos y básicamente vayamos a la plataforma y lancemos cualquier contenido o sea es planificado y básicamente ustedes deberían hacer esto deberían planificar un poco el título la descripción qué es lo que van a colocar como botón qué tipo de contenido van a promocionar qué objetivo van a querer lograr cómo lo van a medir etcétera o sea acá está como referencia para que lo tengan bien bien mapeado una consulta es lo mismo que un plan de contenidos no o sea los contenidos publicitarios tienen un objetivo en concreto ¿no? es algo que te va a ayudar a conseguir en un corto plazo la publicidad es para que tú consigas resultados en el corto plazo una estrategia de marketing de contenidos hace que tu marca sea sostenible en el mediano y largo plazo eso es por eso digo chicos que el mundo publicitario y el mundo de contenidos orgánicos se complementan tienen que trabajar de la mano tienen que sí o sí trabajar de la mano porque claro si tú por ejemplo captas a un cliente Rocío a través de la publicidad le vendiste la artesanía perfecto pero ese cliente dice ya me vendió pero ¿qué estará compartiendo a nivel digital? o sea ¿cuál será su presencia de marca a nivel digital? más que todo ¿por qué? porque quería generar un lazo mucho más allá de una posible transacción que ya ha finalizado te visita en tu página de Facebook en cualquier tipo de canal que tengas y no encuentra absolutamente nada no has colocado tu descripción de negocio no hay contenidos tu última publicación es hace dos o tres años entonces básicamente la posible fidelización de ese cliente se pierde ¿por qué? porque tu estrategia de contenidos no estaba conectada con lo que estás promocionando a nivel digital entonces los dos van de la mano chicos ahí para que lo tengan bien mapeado no es que uno sea mejor que otro sino que los uno hace mejor al otro una estrategia de contenidos potencia lo que tú puedes captar a nivel de interés de la publicidad digital perfecto y el plan de contenidos también ya lo vimos o sea yo les compartí chicos un calendario de contenidos un enlace entonces ahí para que ustedes lo puedan tener mapeado y con eso sepan y estructuren de una mejor manera todo lo que van a compartir dentro de sus redes sociales o sus canales digitales vamos a ver no te preocupes Flor buenas tardes disculpa la tardanza buenas tardes disculpen ¿y cómo? porque me pide 200 no, no, no te pide 20 ahí Luz Mila te pide 20 o sea la parte de TikTok es 20 soles chicos mira acá les voy a mostrar así algo algo rápido a ver un momento a ver vamos a grupo de anuncio y TikTok el mínimo es 20 soles chicos el mínimo es 20 soles ¿dónde está? ¿dónde está? acá está está el mínimo chicos es 20 soles en TikTok no es que te pida 200 solamente traté de colocar desde el grupo de anuncio 20 soles Luz Mila y con eso ya lo tienes ahora ¿puedes colocar menos? no, ahí sí no porque TikTok no es como Facebook el mínimo es 20 soles y ojo TikTok igual sigue bajando antes era por ejemplo 40 antes en los primeros inicios era 80 90 entonces yo estoy seguro que va a seguir bajando pero por ahora el mínimo es 20 soles por día dentro de TikTok una pregunta y los los ah, los hashtags también tiene que ver en el anuncio orgánico pagado en realidad los hashtags es un complemento el hashtag es un complemento o sea, tú le puedes colocar un hashtag un anuncio pero no es que va a determinar el éxito de un anuncio el éxito de un anuncio determina primero el tipo de objetivo que tú estás seleccionando segundo la segmentación que estás eligiendo o sea, el tipo de público al cual tú estás llegando tercero el contenido que tú estás promocionando esas tres variables por ejemplo determinan el éxito real de una campaña digital y por ende el cuarto sería tu estrategia de remarketing o sea tengamos en cuenta chicos que una campaña en una primera instancia quizás no genera resultados ¿por qué? porque son personas que recién te están conociendo pero para eso existe el concepto de remarketing ¿qué es remarketing? hubo reimpactar a personas que ya han interactuado con tu contenido publicitado eso es remarketing en una primera instancia la persona vio mi anuncio le dio un me gusta pero se fue ¿ya la perdí Hugo? no no la perdiste puedes hacer otra campaña que solamente llegue a los usuarios que vieron e interactuaron tu primer anuncio publicitado y como ya tiene un concepto de ti tú le puedes ofrecer por ejemplo una oferta mucho más personalizada a ese público objetivo y por ende puedes captar de una mejor manera su atención en la segunda oportunidad que te va a visualizar o que te va a ver dentro de las redes sociales así que chicos el concepto de remarketing es muy importante siempre la segunda o la segunda etapa de una campaña también genera muy buenos resultados así que no siempre en el primer contacto van a generar esos resultados que están esperando a nivel de negocio quizás puede ser un segundo o tercer impacto a ese público objetivo perfecto Lucila muchas gracias listo chicos ahora sí cerramos cerramos porque mira 4 y 40 4 y 40 ahora sí ya con esto cerramos la parte de publicidad digital voy a volver a compartir el enlace donde está donde está un momento acá está chicos los vuelvo a compartir el enlace ahí está a ver enlace para estructura de una campaña publicitaria ahí está chicos ya les compartí ahí todos lo tienen y con eso ya lo pueden descargar y lo pueden tomar como referencia perfecto listo ahora sí cerramos esto de acá cerramos esto de acá cerramos esto de acá y entramos de lleno a las dos plataformas que vamos a ver el día de hoy perfecto ¿qué vamos a ver Hugo? vamos a ver lo siguiente chicos primero Whatsapp Business y segundo Google My Business Whatsapp Business más que todo ahí para que lo tengan mapeado Whatsapp Business es muy similar al Whatsapp normal lo que pasa que esta versión tiene distintos tipos de herramientas y funcionalidades importantes a nivel de negocio realmente tiene funcionalidades que una empresa sí va a utilizar para su estrategia comunicacional de cara a su cliente así que chicos es muy potente esta plataforma de Whatsapp Business ¿cómo lo puedo tener Hugo? ya lo vamos a ver a continuación ¿qué es lo que me ofrece? también lo vamos a ver a continuación por ese lado no se preocupen y la otra que vamos a ver es Google My Business la cual básicamente chicos lo que hace es que ustedes no dependan de una red social para poder captar nuevos clientes para su negocio o sea no es que todo es las redes sociales no existe Google y Google es mucho más grande que las redes sociales es mucho más grande que un Facebook que un Instagram que un TikTok juntos entonces si yo tengo la capacidad de tener presencia en las redes sociales pero al mismo tiempo aparecer también cuando alguien busque algo relacionado a mi producto o servicio entonces tengo que aparecer dentro de Google chicos así que Google My Business te va a permitir aparecer o tener presencia en el buscador cuando alguien por ejemplo busque algo relacionado a tu producto o servicio entonces esas van a ser chicos las dos herramientas que vamos a ver en esta primera sesión del último módulo del programa de especialización en marketing digital así que cualquier duda o consulta ahí voy a estar atento a la sección de comentarios se pueden crear grupos en WhatsApp totalmente grupos se puede crear ya sea que seas WhatsApp normal o WhatsApp Business no tiene que ver ningún tipo de limitación por ese lado así que pues normal ahí los minutos lo puedes crear sin problemas perfecto iniciamos con WhatsApp Business chicos iniciamos con WhatsApp Business momento vamos a irnos acá y creo que es este de acá o este de acá a ver un momento chicos ahí está a ver a ver a ver si este de acá creo que es ya este de acá es perfecto chicos ya estamos esto es WhatsApp Business ahí lo tenemos entonces ¿por qué debería utilizar WhatsApp Business Hugo? porque WhatsApp Business es mucho más potente que el WhatsApp normal o sea ya para empezar chicos que WhatsApp saque una versión de empresas porque nosotros deberíamos utilizarlo si hasta ahora no utilizamos WhatsApp Business entonces estamos dejando pasar enormes oportunidades para poder mejorar la gestión comunicacional que tenga con un cliente e incluso para poder gestionar a WhatsApp Business como una herramienta como una red social adicional a Facebook Instagram y TikTok porque en WhatsApp Business no es solamente para enviar mensajes tú también puedes generar contenido incluso puedes generar páginas similares a Facebook dentro del mismo WhatsApp Business así que chicos es muy importante para que ustedes ahí lo puedan tener bien mapeado dentro de esa estrategia a nivel de marketing digital ¿no? ¿qué debería tener en cuenta Hugo para poder utilizar esta plataforma? lo primero que deberías tener en cuenta es a día de hoy ¿qué tipo de este cuántos de ustedes chicos por ejemplo a día de hoy tienen WhatsApp normal y lo utiliza para su negocio? ahí traten de dejarlo por el chat hay que hacer un sondeo rápido ¿cuántos a día de hoy tenemos un WhatsApp normal y lo terminamos utilizando para comunicarnos con nuestro cliente a nivel de negocio? ahí traten de dejarlo por el chat chicos más que todo para hacer un sondeo veloz y con eso vamos a la siguiente a la siguiente fase vamos a hacer yo dice María Teresa entiendo María Teresa que tú tienes un WhatsApp normal y claro lo utilizas ahí para comunicarte con tus clientes Amelia tengo WhatsApp Business pero no sé usarlo perfecto hoy día lo vas a usar al 100% sociedad sociedad perdón soledad solo WhatsApp normal perfecto Raquel yo tengo Business pero no lo uso también perfecto Viviana WhatsApp Business perfecto está a 50 60-40 60 que tiene pero no sabe usarlo y un 40% que sí lo tiene y que no sé también si lo utilizan de manera correcta chicos WhatsApp Business me ayuda mucho tengo WhatsApp Business Rocío perfecto chicos normal perfecto entonces chicos lo primero que deben saber para que lo tengan mapeado ahí todos independientemente de que tengas o no tengas ¿ya? no si tienes un WhatsApp normal a día de hoy y quieres migrar a la versión de empresa tienes que hacer lo siguiente o sea acá la pregunta es ¿tú tienes o tú piensas migrar el mismo número telefónico a la versión de empresa o tú tienes en tu celular dos chips por ende dos números telefónicos y un número telefónico lo vas a dejar en el WhatsApp normal y el otro número telefónico lo vas a migrar a la versión de empresa que también se puede hacer entonces ¿en cuál de las dos situaciones ustedes se van a colocar? si se colocan en la segunda situación en la cual ustedes tienen dos números telefónicos y por ende no afecta que tú migres a la versión de empresa con el segundo número porque los dos van a estar totalmente separados vas a obviar este paso que te voy a mostrar a continuación pero si tu caso es yo tengo Hugo un número nada más y ese mismo número lo quiero migrar a la versión de empresa manteniendo todo lo que tengo a día de hoy en la versión normal es decir mensajes archivos videos etcétera entonces tienes que escuchar este paso que te voy a detallar a continuación ahí traten chicos de dejarlo en la sección en la sección de comentarios ¿ya? yo tengo dos números cada uno con versión business perfecto 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 entonces chicos ahí traten de colocarlo traten de colocarlo porque ojo si tienen un mismo número no es que van a tener los dos o sea cuando tenemos un mismo número telefónico o bien podemos tener whatsapp normal o bien tenemos la versión de empresa pero no podemos tener los dos para tener los dos o sea whatsapp normal y whatsapp business en un mismo número celular o en un mismo teléfono celular debo tener dos números distintos en ese teléfono eso es el requisito para poder gestionarlo de manera separada pero si no cuando tú migres a la versión de empresa con tu mismo número el otro whatsapp normal queda totalmente deshabilitado hasta que tú vuelvas a la versión normal si es que así lo decidieras perfecto un solo número con business perfecto listo chicos entonces lo primero lo primero es lo siguiente lo primero es lo siguiente no sé si acá lo tenga chicos porque necesitaría 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 compartirles pantalla entonces para compartirles pantalla lo que voy a hacer es entrar desde mi teléfono celular tengo un momento chicos que voy a entrar desde mi teléfono celular un momento chicos porque necesito mostrarles esta parte necesito mostrarles un poco cómo generar una copia de seguridad que es justamente lo que vamos a ver a continuación un momento chicos un momento que voy a entrar desde mi celular un momento uy no sé si tengo en mi celular dónde está a ver a ver a ver dónde está dónde está y uy no se va a complicar no creo que pueda entrar en mi celular ya vamos a hacer lo siguiente chicos acá está copia de seguridad copia de seguridad esto es les voy a dejar primero en la parte de la documentación ya para que ustedes lo tengan ahí bien mapeado un momento chicos ya está ya perfecto acá está chicos estos son los pasos para generar una copia de seguridad porque genera una copia de seguridad porque la copia de seguridad chicos antes de que tú instales la versión de empresa lo que va a hacer es guardar todo lo que tú tienes a día de hoy tus mensajes archivos imágenes videos todo se va a guardar no se va a perder se guarda se guarda por ejemplo en tu correo electrónico y cuando tú decidas migrar a la versión de empresa whatsapp lo que va a hacer es restaurar todo lo que tenías a la versión de empresa actual entonces no vas a iniciar desde cero vas a iniciar con todo lo que tenías más las funcionalidades de una empresa eso para que lo tengan mapeado ¿qué pasa Hugo si yo no hago una copia de seguridad y me instalo whatsapp business lo que va a pasar es que vas a perder absolutamente todo absolutamente todo mensajes archivos imágenes documentos no vas a iniciar desde cero desde cero por eso que les decía si ustedes tienen un solo número y ese número lo quieren migrar a la versión de empresa tienen primero que generar lo que se llama una copia de seguridad eso es lo primero que ustedes van a generar una copia de seguridad y eso ¿dónde la encuentran? se tienen que ir a su sección de ajustes dentro de whatsapp ajustes le dan clic en chats acá está chats y ahí va a aparecer una opción que dice copia de seguridad ahí es donde ustedes van a activar y van a guardar y generar una copia de seguridad en este momento determinado lo que va a pasar es que whatsapp va a guardar absolutamente todo lo que tú tenías hasta ahí hasta esa hora hasta ese corte si ustedes lo generan ahora whatsapp va a guardar todos sus mensajes contactos archivos videos imágenes que tengas hasta las 4 y 51 de la tarde lo va a guardar ahora mismo y ya con eso cuando esté cargado al 100% recién tú puedes instalar la versión de empresa ahí para que lo tengan bien bien mapeado y si quiero cambiar al otro equipo de teléfono o sea el equipo de teléfono no tiene nada que ver mientras sea el mismo número no hay ningún tipo de problema no hay condicional por el equipo es más por el número telefónico tengo un celular hace años y todos mis contactos personales están ahí y también los de mi competencia tengo un segundo celular para agregar solo clientes pero se me está complicando alguna sugerencia no 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 o sea lo que yo te aconsejaría es que si tú quieres traspasar contactos tienes que vincular pero acá está muy vinculado ya la parte de tu correo electrónico o sea chicos no sé si han escuchado lo que van a ver a continuación que es google contactos acá está acá ¿por qué es necesario google contactos? porque si nosotros por ejemplo perdemos un celular básicamente todos los contactos que estaban agregados se van pero hay una opción dentro de nuestros celulares para sincronizar todos los contactos que tengamos y lo podamos guardar en google contactos entonces ahí todos los contactos que tú tengas se guarda en la nube de google por así decirlo está vinculado a tu correo electrónico así te roben el celular te roben el equipo etcétera tú lo puedes restaurar en cualquier tipo de dispositivo ¿por qué? porque todo va a estar guardado acá en la nube de google entonces ahí da lo mismo si te pierdes el número pierdes el equipo no importa en la medida que tú tengas acceso a tu correo electrónico vas a restaurar todos los contactos que tú tenías anteriormente por ese lado trata de manejar y sincroniza tus contactos con google contact que eso lo tienen todos todos los celulares tienen la posibilidad para hacer esto de que lo guarden y lo sincronicen con los contactos de google perfecto ya está ¿cómo puedo tener dos números en un celular? dos chips dos chips con eso lo puedes tener sin problemas ¿cómo puedo tener dos whatsapp business en la laptop? a través de whatsapp web o sea abre solamente dos pestañas distintas mira acá yo tengo dos acá hay uno este de acá y acá hay dos este de acá entonces solamente abre la versión web de whatsapp búsquenlo nada más como whatsapp web así ahí está esa es la primera opción para que lo tengas desde tu laptop sin problemas el correo electrónico debe ser gmail gmail debe ser o el contacto es gmail chicos no hotmail todo está sincronizado con la parte de gmail así que deberían tener un correo electrónico de google de gmail perfecto ahora sí entonces entendiendo eso entendiendo eso acá lo van a ver un poquito más visible ¿ya? ¿dónde está? ¿dónde está? tutorial completo de whatsapp acá está acá lo tengo acá lo van a ver un poquito más visible chicos para ya pasar de lleno a la plataforma espera un momento un momento evitamos esto y vamos a colocar de máxima calidad ya por acá debe estar chicos ahí para que lo puedan ver de una mejor manera acá está ahí está chicos miren lo que ustedes van a hacer es lo siguiente ¿ya? como les dije van a irse a los tres puntos de arriba da lo mismo que sea whatsappiness o whatsapp normal se van a los tres puntos de arriba le dan clic y le van a colocar ajustes ahí está en la pantalla una vez que coloquen eso van a darle clic donde dice chats ahí está están apareciendo ahí en la pantalla chats ahí le dan clic dentro de chats al final hay una opción que dice copia de seguridad ahí le van a dar clic y automáticamente van a llegar a la sección de copia de seguridad ahí lo que van a hacer es primero donde dice cuenta de google van a seleccionar ustedes el correo electrónico donde quieren que se guarde toda la información de su whatsapp normal que tenían hasta ese momento ahí seleccionan su correo obviamente que el correo que seleccionan deben debe ser porque ustedes tienen acceso chicos no pueden seleccionar un correo que no pueden acceder no se acuerdan su contraseña deben tener acceso a ese correo y una vez que tú hagas eso le das clic arriba donde dice guardar y solamente te toca esperar dependiendo de la cantidad de información que tú tengas lo va a guardar entre 5 a 6 minutos absolutamente todo o sea va a depender mucho de la cantidad de información de tu volumen pero nada más chicos con eso ahí está mira cómo eligen la cuenta del correo con eso ya básicamente tendrías guardado tu copia de seguridad y estás listo para que lo puedas traspasar a la versión de empresa esto es el paso cero por eso entonces con eso ya lo tenemos sigamos una vez ahí está pero si se puede tener dos celulares se puede tener un solo correo totalmente los dos pueden estar vinculados a un solo correo o sea por eso no te preocupes perfecto una vez una vez que tú tengas la copia de seguridad ya recién te vas a ir obviamente a dónde o a Play Store vas a irte a Play Store en el caso de los que tienen Android o si tú por ejemplo tienes un iOS o un iPhone te vas a ir al App Store que es básicamente lo mismo pero para iPhone para el mundo de Apple dentro de Play Store dentro de Google Play vas a buscar WhatsApp Business y ahora sí le vas a colocar Instagram ¿por qué? porque ya tienes la copia de seguridad chicos todo lo que estoy explicando es para usuarios que no tienen dos números telefónicos porque si tienes dos números telefónicos un número telefónico se queda con el normal y el otro puede iniciar desde cero con el WhatsApp Business no hay problema pero los que tienen un solo número ahí sí para que no inicien desde cero tienen que hacer una copia de seguridad y luego recién instalar la versión de empresa ahí para que lo tengan mapeado cuando tú le das clic en instalar a la versión de empresa acá la plataforma te va a hacer dos preguntas la primera la que hemos venido conversando ¿vas a migrar el mismo número telefónico o tienes otro número telefónico que te gustaría utilizar para tu versión de empresa ahí depende de ustedes cómo lo van a querer utilizar el mismo o si tienen otro chip le pueden colocar el segundo número telefónico y luego la plataforma te pregunta ¿tienes asociado a tu correo electrónico una copia de seguridad que te gustaría restaurar en este proceso de instalación como todos nosotros hemos generado la copia de seguridad ustedes le van a colocar sí y con eso whatsapp business va a restaurar primero toda la información antes de que tú puedas acceder a tu cuenta y ya está chicos con eso prácticamente muere el proceso de instalación de esta plataforma y solamente quería esperar hasta que haga el traspaso que dura también entre 4 o 5 minutos y ya podemos ingresar a la plataforma principal de whatsapp business perfecto no hay una asistencia ahí lo están compartiendo este Anita no te preocupes perfecto sí chicos ahí completenlo completen su asistencia porque eso nos ayuda mucho a mejorar el programa a mejorar un poco los contenidos que vamos compartiendo con todos ustedes así que su feedback es muy es muy importante chicos es muy importante el feedback que ustedes nos pueden brindar a través de su registro de asistencia perfecto ahora sí sí vamos Hugo ya me queda claro todo por lo menos del proceso de instalación de la herramienta ahora enséñame los beneficios que tiene ahí vamos chicos ahí vamos con los beneficios primero vamos a irnos tres puntitos y le colocamos acá lo primero que van a ver es que existe una opción en su herramienta de whatsapp business llamada herramientas para la empresa ahí está entonces desde acá chicos lo primero es el perfil de la empresa o sea ustedes van a tener un perfil ya de una empresa no un perfil personal como lo tienen en whatsapp normal no es un perfil de empresa en la cual le pueden colocar una portada como están viendo desde mi portada le pueden colocar una foto de perfil en mi caso es mi cara porque yo trabajo con mi marca personal no es una marca comercial acá van a colocar el nombre del negocio tal cual acá van a colocar la descripción del negocio ahí está está viendo directamente en pantalla acá la descripción del negocio la categoría del negocio en mi caso una agencia de marketing en su caso por ejemplo el rumbo de artesanías textiles tejidos etcétera si tuvieran una dirección física le van a colocar la dirección de la empresa ahí está van a completar el horario de atención que ustedes tienen en su negocio más que todo para que el usuario sepa en qué momento te puede escribir o te puede molestar con alguna consulta o alguna pregunta es muy importante dejarlo bien claro y luego lo que va a pasar es que van a colocar aquí el tema de el correo electrónico si es que tuviera y también su link perdón y también una url principal o importante para ustedes o sea aquí le pueden colocar por ejemplo la url de su página de instagram la url de su cuenta de tiktok ya depende mucho de la ubicación a la cual ustedes quieran llevar cuando el usuario por ejemplo visite esta sección de tu perfil de negocio así que por ese lado eso es lo primero uno de los aspectos más importantes que ya tiene una versión de empresa los perfiles de negocio chicos cualquier duda y me avisan me avisan por el chat perfecto que más hubo a ver lo otro lo otro es el famoso catálogo que es un catálogo un catálogo es como una especie de tienda online que tú puedes tener dentro de whatsapp business o sea como esto es para empresas tú puedes subir imágenes de tu artesanía y le puedes colocar el precio detalle para que la persona te pueda contactar por internet entonces ya no es un perfil normal es un perfil que tiene una tienda virtual anclada como información principal entonces en la sección de catálogo tú le das click por ejemplo acá añadir un artículo nuevo subes cualquier tipo de imagen de tu artesanía en este caso le voy a colocar este de acá ahí está puedes colocar su máximo de 10 imágenes acá le puedes colocar el nombre nombre de la artesanía ahí está el precio obviamente en soles no sé supongamos que la artesanía está a 160 está perfecto la descripción detalle de la artesanía está enlace es opcional porque básicamente el enlace es que te escriban directamente a tu whatsapp y el código del artículo para nosotros no aplica así que estos dos de acá opcionales lo viamos si a ustedes por ejemplo se les acaba el stock de esta artesanía o ya no hay más este inventario para esta solamente le colocan ocultar artículo y con eso ya el artículo de la artesanía no va a ser visible dentro de tu catálogo una vez que tú tengas esto le colocas añadir al catálogo y automáticamente ahí está automáticamente se va a guardar acá está mira acá está ya tengo un producto dentro de mi catálogo mira acá está así se ve obviamente chicos que se va a revisar siempre se revisa whatsapp revisa siempre lo que tú estás publicando como artículo si cumple a nivel de contenido a nivel de negocio básicamente va a ser aprobado así que toma un tiempito o sea toma cerca de 5 o 10 minutos para que lo pueda validar y con eso ya tu artículo es totalmente visible así que ahí para que lo puedan tener más bien pero así como estoy colocando van a colocar ustedes infinidad de artículos según los tipos de artesanía textiles tejidos que ustedes quieran mostrar dentro de este catálogo virtual pero no solamente puedes añadir un artículo también puedes crear colecciones ¿qué es una colección Hugo? una colección es categorizar distintos tipos de productos similares me voy al terreno de las zapatillas ¿qué pasa si yo vendo zapatillas? en las zapatillas en el rubro de zapatillas deportivas hay marcas marca Nike zapatillas Adidas zapatillas Wallo zapatillas Puma etcétera entonces lo que yo podría hacer es crear una colección en este caso que diga zapatillas Nike nada más y dentro de esta colección seleccionar los productos que corresponden a esta categoría en particular por ejemplo este de acá y le doy clic y con eso mi tienda o mi catálogo va a estar mucho más organizado ¿por qué? porque el usuario ya no va a tener que buscar en toda la inmensidad de mis artículos cuál es Nike cuál es Adidas no lo único que va a hacer es lo siguiente ya dentro de mi catálogo va a visualizar una categoría llamada zapatillas Nike y si quiere ver solamente productos de zapatillas Nike le va a colocar en ver todo y solamente van a aparecer todos los productos de zapatillas Nike pertenecientes a esta colección lo mismo que estoy haciendo yo ustedes lo pueden aplicar a su negocio de artesanillas ahí para que lo tengan bien no sé puede ser por ejemplo regalos personalizados artesanías culturales estoy inventando cualquier cosa pero ustedes lo pueden categorizar según el tipo de producto que tengan en ese en ese momento determinado entonces eso chicos es el catálogo muy importante muy valioso así que traten de organizar todo lo que tienen a nivel de artesanías y con eso van a tener un catálogo mucho más completo para que lo puedan compartir con cada uno de sus clientes perfecto ¿cuántos productos permite el catálogo? en realidad no hay un límite no hay un límite directamente en la parte del catálogo por ese lado no te preocupes cliqueo en iniciar donde dice catálogo perdón dice empezar sí totalmente pensar empezar empezar y ahí básicamente vas a poder añadir tu artículo y vas a poder añadir distintos tipos de colecciones dentro de tu catálogo perfecto chicos eso es otra funcionalidad vayamos con otra vayamos con otra a ver una más esta de acá es potente etiquetas esta de acá es una de las más potentes ¿por qué? porque whatsapp como ustedes verán es igual que el normal o sea todos los mensajes están acá mira uy se rayó todos los mensajes por ejemplo que te van llegando están acá están mezclados ¿no? aquí por ejemplo algunos pueden ser clientes otros pueden ser por ejemplo amigos familiares etcétera 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 están escribiendo son mis clientes tú lo puedes saber a través de las famosas etiquetas lo que tú deberías hacer es todos los mensajes o chats que tú vas generando tienen que estar etiquetados ¿para qué? para que si tú por ejemplo quieres saber quiénes de toda esta inmensidad de chats son clientes entonces te irías a tu etiqueta le colocarías por ejemplo no sé municipalidad de Lima y solamente te va a aparecer los chats o contactos pertenecientes a esa etiqueta municipalidad de Lima ya los demás no están no están lo mismo mi banco en mi caso que yo trabajo ahí lo mismo me aparece solamente contactos pertenecientes a la empresa mi banco ministerio de la producción lo mismo me aparece solamente contactos pertenecientes al ministerio de la producción entonces y así como yo lo he categorizado ustedes lo pueden categorizar o sea pueden colocar por ejemplo clientes nuevos clientes de campaña navideña clientes de campaña de Instagram clientes de eventos de Facebook o sea lo pueden ir categorizando clientes recurrentes clientes que siempre me compran etcétera pero lo ideal es que ustedes a través de las etiquetas puedan organizar puedan organizar a sus contactos dentro de este apartado de Whatsapp Business ahí para que lo tengan bien bien mapeado ¿cómo lo cree Hugo? se van a las tres puntitos sección etiquetas acá está le van a colocar acá donde dice más y tan sencillo como esto chicos mira acá nuevos clientes le voy a colocar como etiqueta listo guardar ahí está mi etiqueta no tiene nada ni un contacto agregado entonces ya cuando tienes tu etiqueta creada irías nada más al contacto que quieres etiquetar lo seleccionas le colocas editar etiqueta acá está editar etiqueta seleccionas la etiqueta acá está y le colocas por ejemplo la etiqueta que tú quieres que este usuario tenga que en este caso va a ser nuevos clientes guardar y listo si yo vuelvo a mi etiqueta chicos nuevos clientes ya aparece ese contacto ¿por qué? porque lo he categorizado de esa manera así entonces ustedes van a ir categorizando crean la etiqueta y le van etiquetando a cada contacto que ustedes van consiguiendo según los distintos tipos de canales de captación que tengan no provienen desde Instagram de Facebook de TikTok pero ahí lo pueden organizar de una mejor manera por eso para mí es muy potente las etiquetas y por eso para mí no es tan importante tener dos números diferenciados porque con lo de etiquetas yo puedo crear por ejemplo una que diga solamente amigos y familiares y con eso tengo los chats diferenciados así que es bien sencillo de poder utilizar esta sección llamada etiquetas dentro de WhatsApp Business perfecto ahí está una consulta si creo mi catálogo lo ven todos mis contactos totalmente todos absolutamente todos este Rocío a menos que tengas contactos bloqueados si son bloqueados obviamente no lo van a ver Álvaro hola Hugo y si deseas mandar un mensaje masivo solo un grupo de la etiqueta ¿cómo se hace? dentro de este apartado a ver las etiquetas como tal chicos te permiten enviar mensajes masivos o sea cuando tú por ejemplo selecciones todo te va a aparecer te voy a mostrar es que no puedo este chicos mostrarles porque no puedo entrar en mi celular es el tema porque en el celular si ustedes van a tener opciones ya a ver acá te salen tres opciones editar seleccionar color y eliminar pero en tu celular te va a salir una opción más este Álvaro que va a decir la opción que te va a salir va a decir enviar mensaje a clientes esa es la opción que te va a salir te va a salir una opción más que diga enviar mensaje a clientes que es eso que tú con un solo clic vas a poder enviar a todas las personas pertenecientes a esa etiqueta un mensaje masivo entonces se puede no lo puedes desde Whatsapp web pero si lo puedes hacer desde tu teléfono celular en Whatsapp web es un poquito limitado no es que todas las funcionalidades de Whatsapp business estén en la versión web por así decirlo pero en tu Whatsapp normal sí tú creas una etiqueta y te vas a dar cuenta que existen cuatro opciones editar etiqueta asignar color eliminar etiqueta que son las tres que ves acá pero hay una más que dice enviar mensaje a clientes y con eso puedes hacer tu mensaje de difusión sin ningún tipo de problema perfecto vamos a ver una más ya está historias se pueden no 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 Paul las historias no aplican las historias es para todos a día de hoy todavía no se puede personalizar quién es el que ve las historias o no perfecto el catálogo tiene carrito tiene carrito pero no puedes pagar o sea tiene carrito si vas a poder añadir productos al carrito puedes añadir dos tres cuatro y eso le envías información de manera interna a la empresa para que lo pueda ver porque incluso te sale el total de monto no sé si un producto cuesta 20 soles y tú agregas por ejemplo cuatro a la persona le va a llegar un costo o una información de total de 80 soles pero no es que te puedas pagar de que se puede se puede pero no todavía en Perú se puede en Estados Unidos se puede en Canadá en territorio de América del Norte en Perú todavía no chicos en Perú todavía la plataforma o la tecnología WhatsApp Pay que es básicamente la herramienta que te permite que tú puedas pagar dentro de WhatsApp todavía a día de hoy para nosotros el público latinoamericano no está disponible va a llegar quizás llegue no se sabe todavía cuándo porque no han dado una fecha estimada por así decirlo pero de que va a llegar el día en el cual paguemos dentro de WhatsApp no tengan ningún tipo de duda de que va a pasar eso el tema es el tiempo que va a demorar en llegar perfecto vamos a colocar ya está listo perfecto eso es la parte de etiquetas ¿qué más debo conocer Hugo? a ver una este una potente una potente es este de acá a respuestas rápidas ¿qué son las respuestas rápidas? dentro de WhatsApp Business las respuestas rápidas chicos básicamente son atajos ¿por qué? porque siempre los clientes a veces preguntan lo mismo o sea ustedes se van a dar cuenta que a medida que van interactuando con el cliente siempre van a preguntar o van a tener patrones en común te van a empezar a preguntar por ejemplo ya bríndame el catálogo otra vez bríndame el catálogo o te van a preguntar por ejemplo ¿cuánto cuesta este producto? y casi todos te preguntan lo mismo entonces como van a haber preguntas similares tú no deberías hacer la respuesta por cada una de ellas tú deberías tener una respuesta preguardada o guardada para cuando una persona te vuelva a preguntar lo mismo eso te ahorra mucho tiempo para eso surgen las respuestas rápidas acá lo que va a pasar es que tú vas a colocar un atajo por ejemplo no sé pregunta precio producto uno ya está si la persona te coloca este el tema el tema esto de acá si la persona siempre te pregunta sobre el precio del producto uno entonces aquí vas a crear tu atajo que es básicamente lo que te está preguntando recuerden que tiene que estar así junto no puede estar separado y el mensaje si lo puedes personalizar ¿no? el precio del producto producto uno es de 15 soles para mayor información le dejo el siguiente enlace básicamente acá tú puedes personalizar la respuesta no le puedes colocar emojis en la versión de web no le puedes colocar imágenes en la versión de celular sí le puedes colocar imágenes a tu respuesta así que por ese lado no te preocupes te colocas guardar y ya estaría ya estaría acá ya tienes por ejemplo cuando alguien te pregunte pregunta precio tú lo vas a activar así mira con esta barrita esta es la barrita que activa tus atajos en cualquier tipo de chat para que lo recuerden esta barrita inclinada entonces también en pantalla esta barrita ahí vas a ver todo lo que tú tienes mira absolutamente todos los atajos si alguien te dice bienvenida acá tienes un clic y aparece el mensaje ahí está lo que hemos creado si alguien me pregunta sobre el precio del producto uno acá está clic y aparece el mensaje ahí está entonces son atajos chicos esas son las respuestas rápidas para que lo tengan ahí bien mapeado muy útil muy útil porque te ahorra tiempo ya lo tienes preguardado y con eso cualquier persona que te contacte por interno y te pregunte lo mismo le colocas la barrita inclinada y automáticamente van a aparecer toda la lista de respuestas rápidas que tú has generado para que de un solo clic el usuario tenga la información en tiempo real ahí está perfecto eso es la parte de respuestas rápidas ¿qué más deberías saber para mí uno muy potente es este de acá canales esto de acá ustedes también deberían tenerlo que es un canal de whatsapp es lo mismo que un grupo no en un grupo las personas interactúan pueden enviar mensajes enviar archivos enviar imágenes etcétera en un canal no pueden interactuar lo único que pueden hacer es reaccionar al contenido que comparte el propietario del canal es decir en un canal chicos ustedes van a ser una especie de página de facebook en los canales de whatsapp tú no tienes contactos o miembros tú tienes seguidores si la persona te sigue a tu canal tú no vas a saber quién te sigue pero te está siguiendo y lo más importante es que como te está siguiendo cualquier tipo de actualización de nuevo contenido ¿dónde va a aparecer? va a aparecer en la sección de estados y que nosotros como negocio aparezcamos en los estados de nuestros clientes ya chicos es una enorme oportunidad para poder impactarle cualquier tipo de oferta contenido información que yo quiera compartir en ese momento determinado entonces mi recomendación puntual es que ustedes no solamente se enfoquen en generar seguidores en facebook en instagram en tiktok sino que también inviten a esas personas que los sigan a través de sus canales de whatsapp para que los seguidores también estén acá y en la medida que estén en whatsapp ustedes tienen más oportunidad para que puedan ver cualquier tipo de actualización de contenido que ustedes están compartiendo para toda su comunidad así que chicos es muy importante los canales de whatsapp ¿cómo le encuentro Hugo? está acá chicos esta es la sección canales se lo van a encontrar ahí en su whatsapp le dan clic en más crear canal continuar y lo único que te pide para crearlo es un ícono que es básicamente el logo el nombre del canal la descripción y listo nada más lo único que te pide ya una vez creado lo colocas por ejemplo copiar enlace y ya tienes el enlace directo a tu canal de whatsapp y ya lo puedes compartir por tu página de facebook tu cuenta de instagram tu cuenta de tiktok etcétera así que chicos es muy importante es muy importante los canales de whatsapp eso es otra funcionalidad que ustedes también ahí deberían tener bien bien mapeado ¿no? ¿qué otra más deberían tener mapeado Hugo? vamos a ver una más a ver perfil ya está catálogo ya está mensajes rápidos ya está etiquetas ya está canales ya está hay una opción y con esto creo que vamos a cerrar hay una opción llamada mensajes de marketing que no lo ven acá pero si lo van a ver por ejemplo en su versión de celular y los mensajes de marketing chicos es básicamente enviar mensajes a cualquier persona independiente que te tenga agregado o no te tenga agregado a su número telefónico es decir mensajes masivos pero ya no lo vas a hacer a través de herramientas externas como hasta ahora se hacía sino que la misma plataforma de whatsapp business te permite enviar esos mensajes entonces ahí lo que lo que sí es un costo cada mensaje que tú envías a través de esa funcionalidad te cuesta 0.16 soles si mal lo recuerdo 0.16 0.20 si mal lo recuerdo por cada mensaje que tú envías no es tan alto pero si hay un costo así que si tú quieres por ejemplo ahí enviar mensajes de marketing con la misma herramienta de whatsapp business lo puedes hacer muy importante es distinto el de difusión porque en el mensaje de marketing tú puedes personalizarlo mucho más le puedes colocar botones enlaces le puedes colocar archivos etc y le va a llegar a todos el mensaje de difusión solamente le llega a la persona que te tiene agregado si no te tiene agregado no le va a llegar así tú lo selecciones en el mensaje de marketing le llega a todos te tenga o no te tenga agregado así que por eso digo chicos que es una funcionalidad mucho más potente que demandes así un costo hay un costo como tal de utilizarlo no lo ven acá pero lo van a ver dentro de su versión de celular se llama mensajes de marketing de whatsapp business y ahí para que lo puedan tener bien mapeado no hay un límite no hay un límite pero claro ahí traten de hacerlo por bloques chicos no lo hagan siempre o sea si tienen 200 personas para poder enviar un mensaje no envíen a las 200 o sea seleccionen por ejemplo 40 primero nada más más que todo ¿por qué? porque enviar un mensaje masivo a una gran cantidad de personas puede que whatsapp a veces lo detecte como spam cosa que no queremos ¿no? porque si nos detecta como spam obviamente nos bloquea el número entonces traten de enviarlo por bloques y con eso no van a tener ningún tipo de inconveniente ¿qué es un anuncio de whatsapp? no existe un anuncio de whatsapp este recién no existe un anuncio de whatsapp es un término mal utilizado lo que existe chicos es anuncios en facebook que tengan un botón de whatsapp ya eso es totalmente distinto y eso es justamente lo que yo les he mostrado acá esto de acá es una estructura de campaña que vaya a salir por facebook va a salir por instagram pero que va a tener un botón hacia tu whatsapp y así la persona le da click automáticamente llega a tu plataforma de whatsapp y tú puedes interactuar de una mejor manera pero no es que existan anuncios dentro del mismo whatsapp eso todavía no hay ¿de qué va a haber? va a haber chicos o sea ya traten de hacerse la idea de que en su whatsapp en la parte de arriba o quizá va a aparecer como banners van a aparecer anuncios pagados pero todavía no llega ese momento incluso sus estados de whatsapp estoy seguro que van a aparecer anuncios también pero todavía no llega ese momento así que por ahora lo que se hace es se publicita por facebook o por instagram o por tiktok y se coloca el botón de whatsapp ahí para que lo tenga bien mapeado exacto sí totalmente totalmente sí totalmente perfecto 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 ajá te salen por eso te digo rocio te salen haz anuncios en el mismo whatsapp pero te va a llevar al administrador de anuncios ¿por qué? porque no existe anuncios dentro del mismo whatsapp lo que existe nada más que tú le vas a colocar el botón de whatsapp en tu contenido de facebook o en tu contenido de instagram ahí para que lo tengan mapeado perfecto perfecto ya está ya está perfecto y con eso chicos cerramos la parte de whatsapp dudas finales es el momento antes de entrar a la siguiente google my business vamos a entrar un momento un momento chicos un momento igual le voy a pasar el el archivo ¿no? el archivo que estoy hablando le voy a pasar el enlace acá está listo y entramos en terreno igual duda finales es el momento chicos ahí traten déjalo por el chat vamos a ver acá bueno a julia le respondí el catálogo si tiene carrito pero no es que puedas comprar julia solamente es un carrito que orienta a la experiencia del usuario que está solicitando cierta información de un producto perfecto la parte que dice pedidos básicamente es para que tú registres todo lo que te están pidiendo o lo que tú has generado a nivel de ventas nada más rocío o sea es como una plataforma que te va a registrar por ejemplo ya en el día de hoy rocío te solicitaron dos pedidos de tal producto ya registrarlo nada más y ahí vas a tener un histórico de todo lo que te han pedido en el día más que todo para eso es como un historial nada más no es una funcionalidad como tal sino es una funcionalidad que te permite ordenarte ordenar las ventas que tú has tenido en el día etcétera así como lo puedes registrar en WhatsApp Business lo puedes registrar por ejemplo en tu Excel lo puedes registrar por ejemplo en un Word en tu blog de notas o sea más que todo por ahí por eso no lo menciono como una funcionalidad como tal perfecto ya está listo ahora sí cerremos chicos con la segunda herramienta Google My Business les comparto el enlace enlace de la la plataforma Google My Business enlace de la plataforma Google My Business y el otro enlace que les voy a pasar es el enlace para crearse una cuenta en Google My Business un momento ya está listo ya les pasé los dos enlaces perfecto qué qué es Google My Business Hugo no me queda nada claro básicamente chicos y esto lo voy a colocar con un ejemplo práctico netamente de su rubro miren yo en Google uy artesanías en Lima yo en Google miren lo que he hecho yo he colocado artesanías en Lima ustedes pueden hacer el mismo ejercicio estoy buscando artesanías en Lima supongamos que yo soy una persona que le gusta comprar artesanías y que obviamente quiero comprar artesanías pero en Lima porque estoy en Lima no estoy en provincia entonces voy a Google y coloco eso esta palabrita clave artesanías en Lima una vez que yo coloque claro ustedes pensarán Hugo pero cuando tú colocas esto solamente los resultados van a ser páginas web no no ¿por qué? porque Google creó su plataforma llamada Google My Business en la cual las personas así no tengan una página web pero si tengan un perfil de Google My Business pueden aparecer así como estás viendo por ejemplo que acá artesanías Santo Domingo centro artesanal San Francisco mercado artesanal y hay muchos más negocios tienen presencia a nivel de Google en el buscador y están por encima incluso de páginas web como artesanías.org artesanías del Perú etcétera está por encima ¿por qué? porque miren chicos esta cuenta de acá artesanías Santo Domingo si yo le doy click miren la calificación tiene 4 de 5 estrellas tiene 663 comentarios o sea opiniones reseñas de clientes acá está bueno algunas son malísimo trato así tienen toda clase artesanías muy buena muy buenos precios mucha variedad corresponde el centro compré hace poco en este lugar perdí la tarjeta de demanda está bonito lugar aquí se encuentra muy buena mercancía de alpaca etcétera o sea básicamente lo que te permite Google My Business es que tú con tu negocio artesanías tengas visibilidad dentro de Google eso es lo que va a hacer y entendamos a Google My Business como una red social de Google en la cual tú vas a colocar el título de tu negocio la categoría de tu negocio la ubicación de tu negocio le puedes colocar todas las fotos que tú quieras todos los videos que tú quieras toda la información que sea necesaria dirección horario teléfono botón de WhatsApp le puedes colocar una sección de preguntas y respuestas para que la gente tenga más información sobre ello pero también tú puedes crear un catálogo virtual porque puedes generar una tienda muy similar a la parte de WhatsApp donde subas tu producto donde subas tu precio donde coloques ahí la descripción etcétera y también puedes generar contenido así como en tu Facebook tú haces esto acá está Facebook en tu Facebook tú por ejemplo publicas publicas ahí tus contenidos como este mira este es un contenido ahí está este es otro contenido acá está así como tú publicas en Facebook esto lo mismo puedes hacer en Google My Business puedes generar contenido que se muestre dentro de este apartado y a medida que tú generes más contenido que tengas buenas calificaciones y que tengas buen volumen buena volumetría de comentarios tú vas a aparecer dentro del buscador en las primeras posiciones así tengas o no tengas una página web ahí para que lo tengan chicos por eso es importante tener Google My Business es muy importante así como este rubro vamos a colocar por ejemplo más en la parte de Maps y miren cuántos negocios tienen artesanías acá artesanías Santo Domingo artesanías Maravilla de mi Perú este es chiquito porque tiene solamente dos reseñas pero tiene buena calificación artesanías George artesanías Cholozoy artesanías Anita artesanías Camargo hay infinidad de emprendedores que ya están utilizando Google My Business y que es importante que nosotros también podamos explotar la funcionalidad de esta plataforma digital para captar clientes lo que te permite esta plataforma es que no dependas netamente de las redes sociales sino que también captes clientes por la red de búsqueda de Google entonces es muy importante para que lo puedas utilizar dentro de tu negocio perfecto ya está al parecer en este domingo giran totalmente totalmente pero tiene varias ferias varias sucursales pero indistinto de ello tú con tu emprendimiento también lo puedes tener o sea por ese lado no debería haber ningún tipo de inconveniente perfecto chicos hasta ahí me avisen si está claro la parte del concepto de Google My Business me avisen si está claro la parte del concepto de la herramienta nada más por ahora estamos viendo un poco sobre la herramienta en qué consiste ahora cómo lo creo ya es otra cosa ahorita lo vemos ya cómo lo creo y qué funcionalidades tiene así como WhatsApp pero por ahora el concepto quisiera que quede claro traten de colocarlo por el chat chicos si ha quedado claro le colocan sí y si no ha quedado claro le colocan no igual para todas las personas que van llegando muchísimas gracias recuerden también registrar su asistencia que Carlos ahí está compartiendo siempre la asistencia para que ustedes ahí lo puedan completar eso ayuda mucho para el seguimiento del programa pero también para que nosotros podamos seguir mejorando en el contenido en la estructura de los próximos programas básicamente todo en pro de que tengan la mejor información posible para que lo puedan terminar aplicando dentro de sus negocios vamos a ver el chat ya está sí clarísimo clarísimo está claro cuál sería la calificación por excelencia el 5 estrellas que en realidad nunca vamos a tener 5 estrellas chicos porque siempre vamos a tener personas que no les va a agradar el producto o servicio pero en la medida que ese sector de que no le agrada sea mínimo no hay ningún tipo de problema perfecto perfecto muy útil perfecto 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 ya está ya está ya está ya entendí Iván no dice Iván Omar tampoco no es sencillo chicos entienden a Google My Business como una red social de Google nada más acá está en la cual tú vas a aparecer en Google en Google no solamente aparecen personas que tienen webs aparecen personas que tienen Google My Business y acá tú vas a poder colocar todo lo que haces en Facebook por ejemplo vas a colocar la descripción de tu negocio vas a generar contenido vas a subir videos vas a subir imágenes vas a generar tiendas virtuales etcétera pero vas a aparecer en Google y lo que te permite es que ya no dependas de las redes sociales sino que también captes clientes por Google que Google es mucho más grande que un Facebook un Instagram en un TikTok así que por ese lado es una enorme oportunidad para nuestros negocios perfecto ¿es posible usar mi nombre y el de negocio en mi Whatsapp? ¿mi nombre y el de negocio en mi Whatsapp? a ver, a ver es solamente uno de los dos no es que tú vas a colocar por ejemplo Hugo López y le colocas por ejemplo tu nombre digitaliza tu negocio no vas a colocar uno de los dos perfecto ya está ya está ya está linda la asistencia perfecto chicos ya está ya está listo ahora sí sigamos entonces paso dos ¿qué falta ahora Hugo? la creación de la cuenta chicos y para eso está este enlace para eso está este enlace de acá un momento les voy a compartir nuevamente enlace para crear cuenta de Google My Business ahí está listo ahí está el enlace chicos traten de ir ese enlace para las personas que no tienen una cuenta y le van a colocar acá donde dice añade tu empresa a Google y básicamente para crearlo es una especie de formulario pequeño no hay tanta complicación o sea acá el nombre de la empresa le van a colocar el nombre de su negocio el nombre de marca el comercial chicos no le coloquen el RUC el RUC no se coloca le colocan el nombre comercial de su negocio nada más en mi caso le voy a colocar prueba de Hugo marketing ahí está listo ya está categoría empresarial en mi caso obviamente soy marketing en su caso ustedes tienen que colocar algo de artesanía acá está mira artesanía artesano feria artesanal cervecería artesanal tienda de artesanías museo de artesanías coloquen el que más se acople a lo que ustedes hacen Hugo no encuentro algo exacto nunca van a encontrar algo exacto si encuentran algo exacto a lo que hacen genial pero en la mayoría de ocasiones no van a encontrar algo exacto exacto que tengan en su negocio traten de colocar algo que por lo menos lo englobe entonces no se frustren si es que no encuentran algo exacto ahí está chicos y obviamente acá está el RUC artesanía le coloco siguiente nada más recuerden nombre categoría empresarial ojo tú no puedes crear categorías no es que yo le quiera colocar aquí artesanía de fibra no sé qué no 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 tú colocas una palabra y seleccionas de lo que te ofrece Google no puedes crear solamente puedes seleccionar las categorías pre configuradas que ya te brinda Google dentro de su herramienta siguiente perfecto segunda pregunta ¿quieres añadir una ubicación a la que puedan ir tus clientes? si tú tienes una tienda física en la cual ofreces tus artesanías le colocas sí si es que no lo tiene le colocas no tan sencillo como eso no es una condicional tener una ubicación física para tener una cuenta de Google My Business no es solamente una pregunta por parte de Google ¿por qué? porque si tú operas solamente de manera virtual lo que va a pasar es que Google cuando muestre tu negocio va a decir tu zona de operación es tal más no le va a brindar una dirección específica así que por ese lado no debería haber ningún tipo de inconveniente le colocamos no ¿dónde ofreces tus servicios? acá obviamente están las zonas chicos Lima acá está Rimac ustedes ya seleccionan Rimac Miraflores o provincias también o Piura acá está Lambayete o sea ya ustedes seleccionan voy a colocarle Lima Lima Perú y le colocamos siguiente puede ser uno o puede ser varias o sea puede ser o no debería haber ningún tipo de inconveniente siguiente ¿qué información de contacto quieres mostrar a tus clientes? obviamente acá le colocas el número telefónico ahí está sitio web es opcional pero igual en sitio web ustedes pueden colocar por ejemplo su página de Instagram o sea me voy a por ejemplo a mi Instagram ya está y le puedo colocar la URL en mi página de Instagram sin ningún tipo de problema ahí está siguiente ya está tan sencillo como eso no debería haber ningún tipo de complicación adicional perfecto y ahora lo que te pide es introduce tu dirección postal para verificarla ¿qué es esto Hugo? esto de acá si le sale déjenlo para el final déjenlo para el final esta parte de acá si le sale así déjenlo para el final chicos omitan y le colocan verificar más tarde al final recién le voy a explicar esta etapa que es para la verificación de tu cuenta verificar más tarde perfecto ¿qué más te sale? ya te sale el horario comercial lo mismo que hiciste en WhatsApp lo mismo vas a hacer en tu perfil de negocio vas a seleccionar vas a colocar el horario de entrada el horario de salida para que el cliente lo tenga bien mapeado en el momento de ver tu perfil y puedas saber en qué momento te puede contactar ¿no? siguiente descripción lo mismo añade una pequeña descripción de tu empresa para que el cliente lo tenga mapeado siguiente ahí está fotos de tu empresa lo mismo fotos arrastra fotos para que el cliente lo tenga mapeado si tienes fotos ¿qué hayan? y si no lo puedes saltar para que luego posterior a la creación de la cuenta lo puedas completar sin problemas saltar reclama tu crédito publicitario este de acá olvídenlo porque si le das clic en reclamar crédito que básicamente es un gancho que utiliza Google para que te salgas de su plataforma te vas a ir a la plataforma Google Ads y para que lo tengan mapeado chicos así como existe Facebook Ads para Facebook e Instagram TikTok Ads para TikTok existe también Google Ads ¿qué es esto? básicamente para que tú promociones cosas que aparezcan dentro de todo el ecosistema Google en YouTube en el buscador en las imágenes etcétera 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 para eso existe la plataforma Google Ads pero no le coloquen reclamar mi crédito traten de colocarle nada más saltar ahí está consigo una dirección de correo personalizado también omítanlo y le colocan saltar y con eso la creación de la cuenta está lista le colocas continuar y ya tu cuenta está creada tu cuenta está creada pero no es visible todavía ¿por qué no es visible? porque te falta ¿qué cosa? te falta verificarlo acá está mira acá te dice los clientes no pueden ver la información de tu empresa realiza la verificación para que puedan encontrarlo entonces acá recién le vas a colocar acá donde dice verificar y lo único que te pide Google para verificar tu cuenta es que completes que completes esto de acá la dirección postal esto de acá esta dirección no te preocupes porque muchos se preocupan acá Hugo pero esta dirección va a ser visible no la dirección que ingreses aquí no será visible para el público chicos es solamente para que Google lo tenga en cuenta nada más y pueda tenerlo como referencia para sus apartados postales nada más pero no es que esto de acá se va a mostrar como la dirección de tu negocio no por ese lado no deberían preocuparse entonces ¿de dónde obtengo esto de dirección distrito código postal de dónde lo obtengo tan sencillo como irnos a la plataforma llamada Google Maps te vas a Google Maps ahí está te vas a Google Maps y automáticamente acá puedes encontrar toda esa información que tú estás buscando por ejemplo si yo estoy por acá Hugo quiero exactamente la dirección postal de esta zona lo único que tienes que hacer es dar clic ahí está y automáticamente te sale por ejemplo urbanización chacra colorada acá está el código postal 15082 es tan sencillo como eso chicos o sea se van a Google Maps y ahí encuentran directamente la información cuando la encuentran solamente sería cuestión de traspasarlo un momento acá está dirección chacra colorada distrito breña código postal es 15082 ahí está lo copiamos lo pegamos y en la provincia es municipalidad metropolitana de Lima acá está si es que estamos en Lima si estamos en provincia chicos ahí están todas las provincias a Pasco Piura Puno San Martín etc con eso le colocamos siguiente ahí está y hay varias opciones para verificar ustedes van a verificar por la primera opción que dice código por teléfono es decir les va a llegar un código de seis dígitos a su número telefónico y solamente lo único que tienen que hacer es ingresar ese código y ya está la empresa o la cuenta está verificada y por ende es visible dentro de los buscadores de Google así que chicos con eso obviamente lo voy a cerrar porque ya está porque esta es una cuenta de prueba con eso chicos ya básicamente su cuenta de Google estaría totalmente terminada o sea estaría creada al 100% tanto a nivel de configuración como a nivel de visibilidad porque ya lo verificaste ahora ¿qué más deberías saber Hugo? ya deberías saber ahora que todo lo que te ofrece ¿no? porque básicamente acá por ejemplo está todo el perfil o sea acá ya te puedes completar todo ¿no? como te digo o sea no te preocupes lo que ingresas ahora porque todo lo puedes editar si te equivocaste en el nombre lo puedes editar la categoría lo puedes editar la descripción lo puedes editar fecha de apertura información de contacto sitio web puedes añadir redes sociales este es nuevo antes no existía esto de acá chicos esto es totalmente nuevo mira puedes añadir botones de redes sociales para que las personas también sepan dónde te pueden encontrar adicionalmente la ubicación de la empresa áreas de servicio horarios de atención etcétera absolutamente todo chicos ¿qué más? en esta parte de leer opiniones acá va a aparecer por ejemplo todas las opiniones o comentarios que los usuarios están dejando según la interacción que tengan con tu negocio y obviamente chicos no se puede ocultar opiniones negativas todo se muestra ¿qué pasa Hugo si me dejan una opinión negativa? lo que tú tienes que hacer es primero evaluar si realmente tú has tenido una experiencia negativa con ese cliente porque si has tenido una experiencia que para el cliente ha sido negativa hay que ver formas de poder contrarrestarlo a nivel de la comunicación que podamos tener a nivel del beneficio que le podamos brindar etcétera pero si es un cliente que no conoces y solamente está buscando perjudicarte a nivel de marca tú tienes la opción de poder reportar ese comentario entonces trata de reportarlo no puedes eliminarlo eso sí no te permite Google puedes reportar el comentario y en el reporte que tú hagas tienes que colocar pruebas de que efectivamente tú no tienes ningún tipo de conocimiento con ese cliente y si lo logras demostrar obviamente Google sí lo pasa a eliminar pero ahí para que lo tengan bien mapeado esta mensajería de mensajes ya no va a existir así que por ese lado no es tan bueno que lo tengamos mapeado acá ya no va a existir no va a existir una bandeja interna más que todo pero no es tan este no es un limitante en fotos están todas las fotos que ustedes pueden subir fotos por ejemplo de portada logotipos videos exteriores de tu negocio etcétera en rendimiento van a estar todos los datos a nivel de métricas cantidad de personas que ingresan a tu perfil cantidad de personas que han visto tus fotos cantidad de personas que le han dado click a tu botón de WhatsApp cantidad de personas que le han dado click a tu botón de contacto de número telefónico etcétera está todo el rendimiento analítico de tu cuenta editar productos aquí está básicamente lo que les dije chicos la tienda tú puedes colocar productos fotos categoría de producto precio del producto descripción y acá donde dice URL acá le debes colocar tu botón de WhatsApp para que tus productos de Google se vinculen también con tu plataforma de WhatsApp business preguntas y respuestas básicamente son preguntas y respuestas que son similares o son recurrentes y por ende lo puedes colocar aquí para que el usuario lo tenga a primera mano y lo que dice agregar actualización es básicamente lo que tú o lo que nosotros llamamos los contenidos que podemos generar entonces dentro de Google My Business tú puedes generar contenidos así como tú compartes contenidos en tu página si acá en Instagram en Facebook etcétera lo mismo puedes hacer dentro de los contenidos de Google My Business acá se llaman actualizaciones del negocio entonces con eso chicos básicamente ustedes ya conocen absolutamente todo de la cuenta de Google My Business igual antes de terminar porque hemos hablado una hora y 45 minutos más de la hora pactada preguntas finales chicos ahí traten de dejarlo por el chat y con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy mientras que ustedes dejan sus preguntas ahí traten de dejar todas las consultas chicos porque igual he ido respondiendo a lo largo de la sesión mientras voy invitando a todas las personas que les gustaría seguir contenidos en vivo justamente hoy día por ejemplo después del partido Perú Chile tengo un contenido en vivo en mi canal que es justamente esto de acá conociendo los mejores cursos gratuitos de Marketing Digital 2024 inicia a las 9 de la noche si a ustedes les gustaría chicos estar acá ahí les dejo el enlace les dejo el enlace por ejemplo de este taller ahí un momento un momento voy a compartirlo donde está y para los interesados nada más porque es en vivo y ahí chicos si a ustedes les gustaría seguir aprendiendo ahí les dejo directamente el enlace al programa en vivo del canal ahí está ahí está chicos lo único que tienen que hacer es llegar al video ahí les dejo el enlace y para que no se olviden traten de colocarla acá activar o notificarme más que todo con eso ya básicamente YouTube les va a notificar minutos antes de la hora programada que es a las 9 de la noche del día de hoy ese por un lado ahí vamos a ver el chat vamos a ver el chat vamos a ir respondiendo las consultas finales ¿cómo puedo saber si mi página ya está activa? si he creado bien mi cuenta de My Business eso lo puedes saber a través del enlace llamado business.locations ya está acá les voy a pasar este enlace acá ustedes pueden saber el estado de su página el estado de su cuenta entonces acá le voy a colocar estado de cuentas My Business ese es el enlace o sea tú ingresa ese enlace y acá te va a salir por ejemplo tu cuenta y el estado requiere verificación está suspendida requiere verificación en tu caso tiene que salir activa en tu caso sale como azul si sale azul es porque está activa pero si sale así suspendida requiere verificación estos son dos pruebas ya que yo hago acá te conoces el estado ahí Rocío para que lo tengas biomapeando ¿en qué plataforma queda grabado este contenido? no se guarda en Google Home eso queda netamente dentro de tu perfil My Business o sea que igual cada contenido que tú generes Fernanda tú lo puedes compartir porque es como una publicación lo puedes compartir sin problemas pero se guarda dentro de la herramienta Google My Business nada más perfecto ya está ya está vamos a ver si soy de jabones artesanales ¿cuál sería mi categoría empresarial? por eso te digo no es que vas a encontrar jabones artesanales en tu caso vamos a mira vamos a buscar ya en tu caso por eso chicos no se maten por ese lado eso es un error chicos no se maten por el lado de encontrar algo exacto porque en la mayoría de los casos no va a haber entonces lo que pueden hacer vamos a ir nuevamente a la parte de la categoría ¿ahí está? a ver vamos a colocarle artesanal a ver tiendas de insumos para hacer artesanal chocolate artesanal artesanías ya vamos a colocarle jabones ¿ya? vamos a colocarle jabones vamos a colocarle jabones no hay vamos a colocarle acá jabón jabón tampoco hay entonces productos vamos a colocarle a ver productos africanos americanos orientales artesanías yo iría más que todo o sea por la parte de a ver chocolate artesanal mayoría de artesanías tiendas de insumos para artesanías lo que va a calzar sí o sí es que artesanías como tal no es esto es un producto natural vamos a colocar natural vamos a ver vamos a ver a ver tiendas de productos acrílicos tiendas frutos cárnicos comestibles no estas comestibles las comestibles las vamos a buscar ¿eh chicos? vamos a buscar la parte de los tipos de productos guay natural 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 exportador mayorista uy tienes razón no encuentro algo para ti tienda de alimentos naturales no debe ser tienda de productos naturales debe ser en tu caso a ver pero qué raro que no haya debería haber debería haber tienda de productos ahí trata de cranear este qué tipo de palabra clave por ejemplo podría calzar porque a ver jabones artesanales buscando por ejemplo artesanal hay cámara artesana chocolate chocolate artesanal feria de artesanías no sé si parias tienda insumos para artesanías tampoco no calza cuarteles del ejército tampoco no 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 habría que darle una vuelta ya si quieres yo me lo llevo me lo llevo para hacer una vuelta y para poder cranearlo aunque también y esto lo van a tener ya en la sesión de este siguiente chicos en la sesión siguiente lo que vamos a ver es esto de acá ¿eh? que es básicamente esta herramienta llamada chat esta que ustedes deberían conocerla esta herramienta de acá es una herramienta de inteligencia artificial ¿no? en la cual yo puedo por ejemplo preguntar en la plataforma ¿no? yo tengo un negocio de venta de jabones artesanales ahí está estoy creando un perfil de google my business pero no encuentro cuál sería la categoría acá está la categoría más acorde a mi negocio ¿qué categoría me recomendarías colocarlo colocar dentro de mi perfil de google my business vamos a ver qué te dice la herramienta vamos a ver qué te dice la herramienta a ver tienda de jabones a ver o sea debería existir debería existir no hay no hay tienda de jabones tienda de jabones no hay tienda de jabones debería existir vamos a ver qué más te dice es que esto de tienda de productos naturales yo le sí debería haber no sé por qué no existe en la plataforma porque yo si antes sí había una una tienda de productos naturales pero no sé por qué ahora no existe no sé por qué lo han eliminado o le han colocado otro tipo de otro tipo de denominación pero antes por ejemplo sí había vamos a colocarle productos productos de alimentos productos en tu caso vamos a ver más opciones tienda de regalos no creo que tienda de cométicos tampoco o sea también también podría ser tienda de cosméticos pero no está ya muy este muy salió de contexto el tienda de cosméticos a ver cosméticos acá está tienda mira tienda de cosméticos si hay o sea también porque claro forma parte es un producto podría ser podría ser pero hay que dar una vuelta ahí hay que dar una vuelta para ver qué opciones más tenemos para poder colocarla acá o sea igual como te digo esta plataforma de acá que están viendo en pantalla lo vamos a ver la siguiente semana y lo que hace es básicamente ahorrarte infinidad de cosas que tú puedas tener a nivel digital o sea puedes interactuar con la plataforma y te va a brindar infinidad de información si te dicen por ejemplo tú quieres hacer una campaña del día de la madre que básicamente la plataforma te lo estructure a nivel de contenido también lo puede hacer sin problemas pero eso lo vamos a ver chicos la siguiente semana igual ahí trata de darle una vuelta porque acá lo único que falta es que encontremos una palabra que la plataforma reconozca o cuidado por ejemplo cuidado personal puede ser a ver ya esto de acá sí calza creo tienda de artículos para cuidado personal esto para mí sí calza esto de acá para mí sería tu categoría la más cercana que estoy encontrando hasta ahora porque los jabones artesanales cuidan mucho la parte de la piel entonces eres una tienda para cuidado personal pero ahí trata de darle una vuelta trata de darle una vuelta más y estoy seguro que con eso ya lo vas a tener bien bien seteado perfecto ahora sí sigamos vamos a hacer más preguntas chicos más preguntas vamos a hacer un momento volvamos y ahora lo lo encontramos un momento volvemos esto de acá ya está ya está vamos a hacer más chats también mayorista de artículos de higiene también totalmente totalmente sí o sea hay que darle una vuelta más chicos en la categoría es cuestión solamente de colocar y palabritas clave y con eso ya lo podemos tener bien seteado cosmética natural también 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 ajá sí 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 perfecto no te preocupes Julián no te preocupes ¿qué más chicos? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya está jabones ya está activa ¿en qué plataforma ya está? queda grabado el contenido ¿qué más chicos? ¿qué más? tienen dudas finales en el momento antes de terminar ahí ya este ya para darle para sacarlos ahí chicos más que todo para las personas que por ejemplo necesitan un apoyo yo actualmente tengo un centro de ayuda para emprendedores que básicamente este es un centro de ayuda en el cual ustedes tienen respuesta en tiempo real a cualquier tipo de duda o consulta que tengan sobre marketing digital si gustan se pueden unir es totalmente gratuito no hay ningún tipo de costo es más que todo un espacio de ayuda para distintos tipos de personas que necesitan apoyo sobre el mundo digital redes sociales publicidad digital así que ahí también si gustan les dejo el enlace para que ahí también se puedan unir de manera directa pero nada Carlos con eso creo que ya vamos a cerrar la sesión del día de hoy muchísimas gracias y ya nos encontramos la siguiente semana en la segunda clase del último módulo en la cual vamos a ver herramientas de inteligencia artificial que lo pueden aplicar dentro de su emprendimiento de arrozanías ahí te dejo el pase Carlos bien muchas gracias Hugo interesante tema productivo y también gracias a la participación de aquí de los artesanos que nos han acompañado a la sesión del día de hoy son herramientas muy fáciles de utilizar en este caso quizás como es para algunos la primera vez que lo pueden pueden podido conocer han podido observar quizás se les hace un poco difícil pero con la práctica uno ya se va asombrando ustedes mejor que nadie saben que la práctica hace al maestro y aprovechar estas plataformas como es WhatsApp Business Google My Business que son plataformas por ahora gratuitas especialmente Google My Business que nos ayuda a posicionarnos dentro del buscador de Google y quizás por ahí para iniciar ahora podemos tener como una pequeña página web a través de esta pequeña plataforma bien Hugo muchas gracias por la ponencia nuevamente del día de hoy gracias en este caso también a todos los participantes recuerden por favor que en el transcurso de la sesión ha estado compartiendo la lista de asistencia es importante por favor que puedan registrar su participación en todas las en toda la en este caso en todas las sesiones si ustedes se están conectando nuevamente estoy compartiendo registro de asistencia entonces bueno recuerden por favor que la próxima clase la próxima clase es el día viernes 28 de junio muchas gracias Hugo entonces yo me estaré quedando acá con los este con los participantes a ver si tuvieran alguna consulta todo todo